Ciudadanos que viven muy cerca de las avenidas Samnay Félix González manifiestan que varios de los postes del servicio público que se encuentran sobre los camellones centrales y laterales han sido impactados por algún automóvil, ocasionando daños en sus bases, por lo que corren el riesgo de derrumbarse con la fuerza del viento. Lo peor del caso es que ha pasado más de un año y no han sido atendidos por la autoridad correspondiente. Ya son dos veces que hay accidentes allá, ya tiene como dos años ahorita que está así. Ya la base del poste ya está dañada. Ya, esta vez no tiene mucho, tiene como 15 días ahorita que pasó un accidente igual, allá fue cuando se quedó porque antes prendía la luz, ahorita ya no prende. Me imagino que se han subido los carros allá. Ándale en el camellón, porque como que está saltado el camellón, pues ahí suben a veces motos, los carros. El diseño que tiene le sirve como rampa, ¿no? Ándale, sí. Y ya tiene dos años así ese poste. Dos años, ya tiene dos años el poste así. Y ahorita con la fuerza del viento, es peligroso, ¿cómo lo veste? Se puede caer el poste porque ya está movido. Y aparte se ve muy inclinado. Sí, igual acá en la otra avenida más, para allá saliendo casi de la transversal, hay otro poste igual, que igual así también lo chocaron. Igual está así, pero eso ya ni las lámparas tiene. Tampoco lo han venido a reparar, nadie lo repara, nadie lo viene a ver. Sí, representan un peligro para la gente. Sí, porque todo ese pedazo así por donde está no hay la luz, se ve oscuro y muchos pasan de noche por allá. Ojalá que compongan el ayuntamiento, algo así, para que evita problemas, algo así, ¿no? Así como está chueco ya, un vientezote lo puede tirar, ¿no? Como el aire en que pasó ayer, algo así, está fuerte. Sí, es eso, está peligroso para nosotros porque pasan allá, ¿no? Sí, es eso. Ya está muy inclinado, de hecho aquí por las tardes corre mucha gente. Sí, es eso, pues ojalá que lo arreglan el ayuntamiento, no sé qué, algo así. Sí, es eso para mí. Pues sí, no sé, a veces sucede algo sin pensar, cruzas allá sin pensar, vámosle. Así pasa, chaco. Así pasan los accidentes. Así pasan los accidentes, ¿qué más? El riesgo de caerse con la fuerza del viento es elocuente, pues varios postes ya muestran una marcada inclinación. Sin embargo, para las autoridades, esto ha pasado totalmente desapercibido. ¿Será que están esperando que pase una tragedia para luego tapar el pozo después de ahogado el niño?